¿Eres empresario, emprendedor o dueño de negocio? ¿Buscas llevar tu rendimiento personal y profesional al siguiente nivel? ¡Tenemos la solución perfecta para ti! Presentamos el programa de Coaching Especializado. Una experiencia integral diseñada especialmente para aquellos que desean triunfar en el mundo empresarial. Con siete divisiones claves, nuestro programa te ofrece las herramientas y estrategias necesarias para mejorar tus habilidades, optimizar tus procesos y alcanzar tus metas. Todo con un enfoque práctico y orientado a resultados. Aprende a comunicarte con impacto en nuestro Coaching para hablar en público. Estructura y escribe tu propia obra maestra en Coaching Escribe tu Libro. Fortalece tu liderazgo y gestión equipos exitosos con Coaching Liderazgo y Coaching Equipo de Trabajo. Y lleva tu productividad al siguiente nivel con Coaching en Inteligencia Artificial. Este es el momento de potenciar tu crecimiento personal y profesional. Únete al programa de Coaching Especializado y transforma tu vida y tu negocio. El éxito está solo a una decisión de distancia. Para más información visita jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. Inscríbete hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado.